Muy bien, lo habíamos anunciado y ya está con nosotros el arquitecto Santiago Valker, Presidente Comunal de San Carlos Sur. ¿Qué tal Santiago? Un gusto. ¿Qué tal Freddy? Buenos días. Bueno, un saludo a toda la audiencia que hoy nos está recibiendo. No queremos demorarlo mucho tiempo, lo retuvimos bastante en la radio, pero charlemos algunos minutitos a propósito de algo que salió en el presupuesto 2021. Fue aprobado por unanimidad en la legislatura, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Cámara de Diputados, puede convertirse en tal vez la mejor noticia de los últimos tiempos en San Carlos Sur, como es la concreción de una escuela secundaria. Con la prudencia del caso, imagina usted como hombre político de la toma, porque que esté en el presupuesto no significa que lleguen ya los recursos, pero sin dudas es una muy buena nueva. La verdad que sí, Freddy. Bueno, eso es algo que tiene que ver con las gestiones realizadas en su momento ante el Ministerio de Educación, gestiones que llevamos adelante con el senador del departamento, con diputados que están hoy al frente. Y bueno, creo que tiene que ver con eso, con la insistencia y la necesidad de poder pensar en un proyecto que San Carlos Sur necesita y demanda ya casi hace cuatro años. Porque lo decíamos hoy en la radio, San Carlos Sur tiene la posibilidad de tener una escuela secundaria ya hace cuatro años. Y bueno, y eso tiene que ver con una decisión y con el compromiso de la provincia ya de incluir a esta escuela secundaria de San Carlos Sur en el presupuesto del 2021. Así que creo que es importante y bueno, hay que insistir, hay que gestionar, hay que estar presente para poder llevar adelante este proyecto, donde bueno, para el año 2021 se determinó ya un presupuesto asignado. Esperemos que pronto se pueda ver esta posibilidad. Y bueno, tiene que ver con ese anhelo que tenemos en nuestra localidad y el sueño de poder tener una escuela secundaria. Ya veremos la terminalidad, estamos hablando de que puede ser escuela media, pero el mismo senador del departamento nos decía que tenemos que ir por ese sueño que tiene San Carlos Sur de tener una educación diferente y ya apuntando a una cuestión técnica y con otra terminalidad que no compita con las que están aquí en San Carlos. Y bueno, ser también un poco, aportar algo más a nuestra comunidad y a nuestras comunidades vecinas. Porque estamos hablando de que queremos algo distinto, algo diferente, siempre apuntando a lo que se viene, esta cuestión de las energías renovables y el tratamiento de todo lo que es este efecto de cambio climático. Y bueno, cómo surgen tecnologías, cómo surgen estudios. Y bueno, y eso que nos permita no solo a aquellos que quieren seguir estudiando, sino que también a aquellos jóvenes que quieran insertarse en lo laboral, también lo puedan hacer. Santiago, mientras se sigue gestionando eso, pero ya está en el presupuesto oficial, digamos, ahora ya hay una responsabilidad de la provincia, hay otras obras en lo cotidiano sobre las que estuvieron trabajando en este 2020. ¿Cómo afectó la pandemia? Digamos, ¿han retrasado obras públicas? ¿Las han podido materializar? Mirá, la pandemia fue algo que nos tuvo en los primeros meses muy parado, muy frenado. Pero bueno, después empezando a aplicar los protocolos, empezando a conseguir las habilitaciones posibles para poder ejecutar algunas obras que teníamos en la localidad, se pudo llevar adelante, se pudo concretar. Eso nos permitió poder continuar con viviendas, con instalaciones que quedaban para la entrega de las 8 viviendas del Barrio Solar. Nos permitió seguir con cordones cunetas, con todo lo que tiene que ver con la construcción de la ciclovía, la ampliación del zanco de salud en San Carlos Sud, donde, bueno, una obra que es muy esperada por la comunidad de salud de San Carlos Sud, que es la construcción de la ampliación del zanco en lo que respecta a un área de Zoom y a tres consultorios más para poder abastecer a esta necesidad que nos generó hoy la pandemia. Santiago, ¿cuál es el reclamo del vecino más frecuente? Que les dicen ustedes, bueno, en esto tenemos que hacer una autocrítica, tal vez estamos fallando o tal vez no podemos cumplir, o tal vez estamos un poquito demorados, o tal vez nos están pidiendo tal cosa para el 2020 y el 2021, y decimos, bueno, tal vez este año se puede realizar. Mirá, yo creo que con respecto a eso, yo creo que hace un tiempo que San Carlos Sud viene creciendo, viene ampliando su superficie y es algo que lo charlamos permanentemente, el crecimiento territorial que ha tenido San Carlos Sud en estos últimos 10 años, que estamos hablando casi de un 25, un 30% más de lo que era la superficie de San Carlos Sud, y eso generó que San Carlos Sud tenga más cantidad de habitantes, nuevos habitantes, tenemos en estos 8 años casi 250 nuevas viviendas, estamos superando un número que para nosotros es histórico en la localidad, y bueno, y eso hace que tengamos que vernos muchas veces en la situación de tener que salir a resolver problemas de una localidad que está en crecimiento y que tiene una estructura ya diferente a la que tenía hace un tiempo atrás. Y bueno, y los reclamos de los vecinos intentamos resolverlos, estamos detrás de la demanda del vecino, porque nos parece que cada aporte de cada vecino es realmente importante, y a veces lo podemos resolver porque tenemos los recursos y a veces no, porque por la escala que tiene nuestra localidad, nosotros somos una localidad muy chica, donde el cupo de personal comunal es acotado, entonces tenemos por ahí una estructura chica, pero con demandas de una localidad que está en crecimiento. Entonces bueno, ahí es donde tenemos que trabajar y conjugar toda una serie de ideas y proyectos que estamos manejando para lo que son los años que vienen. San Carlos Sur hoy cuenta con todos los servicios, o sea, tiene la localidad, ya tiene el 100% de red de cloacas instalada, la cooperativa de agua potable ya también abastece a todas las ampliaciones que tuvo San Carlos Sur, y lo más importante de todo esto es que San Carlos Sur cuenta con una red de gas domiciliaria ya en el 100% de la localidad y estamos pensando para lo que es el 2021 y esperando las habilitaciones del litoral gas para poder generar las ampliaciones en los distintos barrios que han crecido en San Carlos Sur. Estamos hablando de casi 2.000 metros más de cañería de gas, que pronto ya vamos a estar trabajando y que son desafíos y son proyectos que tiene una comuna de 2.500, 2.600 habitantes, donde los recursos a veces hay que administrarlos de la mejor manera, donde todo recurso que pueda ingresar a la comuna, sea por gestión, sea por el aporte del vecino, están volcados en obras y eso es algo que siempre estamos tratando de satisfacer a nuestros vecinos y que el dinero que ingresa poder canalizarlo directamente a la necesidad del vecino. Está muy bien. Allí está la cámara, envíele un saludo si lo desea a los habitantes de San Carlos Sur entonces por estas fiestas. Bueno, no, en estas fiestas, como decía Freddy en el comienzo, brindar por los que están, por los que no están y eso es algo que hay que celebrar y celebrarlo en familia, celebrarlo con los seres queridos y bueno, un saludo a toda la comunidad de San Carlos Sur, a todas las localidades vecinas, San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Jerónimo del Sauce, Gessler, que creo que son siempre comunidades vecinas, comunidades amigas, donde todos nos encontramos en algún momento y bueno, poder pasar este 2020 que tuvo sus contratiempos y bueno, esperar un 2021 con los mejores deseos, con los mejores anhelos y bueno, y hacerlo siempre con la mejor sonrisa y bueno, saludar a todos en estas fiestas que realmente son muy emotivas. Santiago, que tenga una gran fiesta, una linda noche buena, una muy buena Navidad. Muchas gracias Freddy, bueno, un saludo a todos los chicos que hacen Caledición, Noticias y la radio también, que siempre están permanentemente acompañándonos y en cada nota, en cada acto, en cada evento que hacemos en nuestra comunidad, ustedes están presentes y bueno, eso es algo que hay que celebrarlo y agradecerlo. En el 2021 se agranda la mesa. Se va a agrandar. De su familia. Exactamente, así que bueno, también esperándolo. Es para celebrar. Es para celebrar, un año distinto y bueno, creo que lo estamos disfrutando también. Gracias Santiago. Gracias Freddy.